vamos a ver cómo funciona filmmaker go cogemos este icono lo tenemos que descargar del app store y aquí ya estoy esto es los documentos recientes aquí está lo que hay dentro del dispositivo estos archivos están aquí localmente y estos que son anfitrión se conecta a un servidor que es mi servidor de bueno aquí tengo anfitriones que tengo otros vale aquí tengo otro que es este va por internet y este en red local a coger el de la red local y voy a coger este de gestión de contenidos conecto aquí y voy a poner mi usuario vale por defecto a ver si va el teclado un segundo de activar el bluetooth el bluetooth activado y el night shift no night shift desactivado un poco de brillo y vamos aquí y aquí otra vez a ver si se me activa el teclado vale aquí pongo el nombre de usuario como veis puede ser multi usuario y aquí tengo por ejemplo en todo sería en gestión de documentos pdf es dibujos lo que sea no vamos a ver por ejemplo esto vale voy a eliminar este de aquí vale una vez tocó esto voy a cambiar aquí aquí tengo para teclear lo que yo quiera cuando toco archivo me aparece este menú de aquí y puedo coger un código de barras perdón no no quería esto canceló toco otra vez y hay una cosa que pone bueno firma fotos archivos este es el interesante aquí puedo coger importar lo con la carpetilla está de aquí y aquí tengo pues voy a buscar uno que sea de pdf es este mismo de aquí esta carpeta y cojo este archivo vale aquí ya lo tenemos metido aquí dentro y ahora bueno aquí tenemos un desplegable de de cosas que podemos utilizar pdf nos aparece quien lo modifica y quien lo ha creado no aquí también aquí el este no porque cuando puse esto no estaba creado todavía este campo entonces no sabe quién lo ha creado y aquí la firma pues si tocamos podemos eliminarla pero podemos hacer aquí en el campo firma y firmamos con el dedo aceptamos y ya tenemos la firma aquí este es el campo de firma se puede hacer más grande este campo puedes incluso que no lo ves bien pones ver y te lo muestra en grande todo esto se está gestionando a través de un servidor de film maker aquí por ejemplo si voy al inicio y me voy a anfitriones aquí abajo vale aquí tengo otro por ejemplo gestión de activos que es otro que también estoy probando que no sé qué utilidad puede tener pero aquí permite por ejemplo lo mismo cargar fotos archivos música lo que sea ubicaciones que éste no tengo ni idea que es pero supongo que será aquí estamos pues parecido estas estos puntos de aquí es que yo puedo ir cambiando y tener más de un archivo aquí o más documentos no qué diferencias tiene este con el otro por ejemplo podemos hacer un seguimiento del paquete o lo que tengamos si es para envíos una solución que parece bastante útil no el valor despreciable bueno hay estos campos son los los mínimos vale aquí tenemos ahora por ejemplo en gestión de contenidos una cosa que se me ha olvidado es que tenemos las notas creadas por distintos usuarios este está hecho vía web este está hecho por el ipad este también no sé si lo modificó qué es lo que va a salir supongo que también va a salir lo mismo es el mismo usuario vale si fuera un teléfono pues también entraríamos y haríamos lo mismo en el teléfono en vez de verse apaisado se ve en vertical pero bueno yo creo que es una un buen gestor de contenidos o de contratos o documentos pdf que queramos almacenar